Música Cami, ¿a quién estamos esperando esta vez? Pues, a Luis ¿Cuánto tiempo llevamos esperando que fuera por el palo sexy? Por eso estamos tan cerca del celular Si, estamos un poquito, nos tienen que aguantar más Close captioneados Pero Luis ya no llega Bueno, hasta nuestros detrás de cámara La están esperando Salud, tú me grabaste Yo te grabo, no has llegado Ya sé que nunca puedo llegar tarde Hola, hola Estamos acá celebrando Una cosa increíble Los 40 años de la UCO Así es, cuatro décadas En las cuales la Universidad Católica de Oriente Ha sido protagonista De la acción arte en nuestro territorio En esta oportunidad queremos que tú Conozcas cómo vivimos esta primera celebración inaugural Y también que se viene para el resto del año Para que te animes y compartas con nosotros En estos 40 años uconianos Así que bienvenidos a un nuevo episodio de Bitácora U Les contamos que esta jornada de celebración de nuestros 40 años Que celebraremos durante todo este 2022 Inició en horas de la mañana Con un evento conmemorativo En presencia de todos los rectores Que ha tenido la universidad En un conversatorio que contó nuestra historia ¿Quieren conocer los rectores? Aquí están Cada uno de los miembros de la comunidad Está invitada a vivir sus propias convicciones Como creyentes La tradición que la Iglesia Católica tiene es la educación Nosotros somos como herederos Con el compromiso por los derechos humanos Por la humanización del conflicto En aquel tiempo Por velar por el derecho internacional Pues de 45 años del Ministerio Oseedotal Yo he estado vinculado a la universidad 29 años Fue Y volviendo un poquito a los comienzos de la universidad Pues la universidad empezó descentralizada Con sedes en el Santuario En La Ceja Y en Río Negro En la tarde también tuvimos un momento muy especial En el que elevamos nuestros deseos Toda la familia oconiana escribió un mensajito Un deseo que quisiera para el futuro Para la universidad Y los tiramos al cielo En este momento les vamos a mostrar un poquito De cómo fue eso Hola, soy Tilan de Zootecnia 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 Soy Valentina de Lenguas Extranjeras Soy Tomás de Lenguas Extranjeras Y le mandamos un saludo a Laúco a sus 40 años Bueno, hoy me encuentro con una persona muy especial Y es que en Laúco también se vive el bienestar Y qué más que el arte Aprecian este mural que está detrás de mí Fantástico Pero también detrás de mí Está una de las orientadoras y creadoras de este espacio Así que los voy a dejar con ella Para que ella les cuente un poco más de qué se trata Hola, hola, yo soy María Lucía Restrepo La profe de Artes Plásticas De los cursos de Extensión Cultural De la Universidad Católica de Oriente Y quiero hacerles una invitación muy especial Nosotros nos reunimos los martes y los jueves Para nuestros cursos Son bienvenidos todos No tienen que tener habilidades especiales O conocimientos previos Vamos a disfrutarnos mucho la universidad Y todos los espacios que nos ofrecen Les parian, bienvenidos Esto fue un poco de lo que logramos percibir Desde la tarde también de picnic Que hicimos con nuestros estudiantes Con nuestra familia uconiana Un poco de arte Desde los más pequeños Hasta los más grandes Dejaron sus huellas Sus dibujos Sus mensajes 40 años uco Nos robamos un ratico de la emisión de este programa Para mostrarles cómo se vivió la celebración De los 40 años de nuestra universidad ¿Usted ya reclamó su manilla? Obvio, sí Esa es la cariño Es que la cariño Esa es la manilla de amor a la uco Y adivinen a quién nos encontramos por acá ¿A quién nos encontramos? A ver, busquemos, busquemos Oh, pero ¿quién aparece por ahí? Por fuera, ¿cómo es? ¿Qué está pasando? Nos estamos robando un espaciecito De la emisión de esta bitácora Para mostrarles un poquito Cómo se vivió La celebración de nuestros 40 años ¿Cómo le pareció, Cam? Todo está increíble La música está buenísima El plan, 10 de 10 Ya lo sabe Así usted no ha reclamado su manilla Búsquela en el departamento de comunicaciones Gratis Como nos gusta Y les cuento que me encontré con un amiguito muy especial Alejo Cardona Es un chico con unas habilidades diferentes Que disfruta muchísimo estar en nuestro campus universitario Y que hoy participó de esta conmemoración en nuestros 40 años Hola Alejo, ¿cómo estás? Sí Cuéntame, ¿qué dibujo hiciste? Todos ¿Todos los dibujos? Sí ¿Y qué estudias acá en la UCO? Artes plásticas con la profesora de Artes Plásticas Artes Plásticas con la profesora de Artes Plásticas Alejo, muchas gracias Muéstranos tu dibujo, ¿cuál es? Es un dibujo Y... 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 ¿Qué hay que decorar? La UCO le posibilita el estudio a todas las personas Porque nuestra institución es para todos Bueno, y les queremos contar que ya finaliza oficialmente el evento de los 40 años de la Universidad Católica de Oriente Todo lo que pudieron ver fue una recopilación de momentos súper chéveres que pudimos compartir todos juntos bailando, cantando, comiendo Ustedes ya saben que la comida de yo, mejores amigos Lo mejor también ha sido despedirnos desde este punto porque en la parte de atrás logran percibir un poco el arte de nuestra familia Oconiana Algunos sueños que plasmaron porque otros se fueron volando y de eso se trata, de vivir la UCO Y recuerden que ustedes pueden seguirnos por medio de todas nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como Arroba Oconiano Facebook y YouTube como Universidad Católica de Oriente Recuerden que este programa se realiza en alianza con mioriente.com, el portal de noticias del Oriente Antioquilio Nosotros nos despedimos hoy desde la zona norte a la universidad, celebrando nuestros 40 años Y nos vemos en un próximo episodio de Bitácora U Bye bye, see you later Chau! Chau!